Errores cuando compras jeans Querido estilócrata, un gran par de jeans en un armario es algo esencial. Pero muchos de nosotros encontramos el comprar el par perfecto de jeans como una pesadilla absoluta. El ADN del denim correcto es crucial para aportar un perfil con estilo. Sin embargo, hay algunos errores comunes que muchos hombres cometen al comprar este clásico pantalón. Solo necesitas resignarte al hecho de que vas a tener que probarte varios para encontrar el que te quede mejor, cosa que a muchos hombres no les gusta. Un poco de tiempo invertido por adelantado te ahorrará innumerables viajes a otras tiendas cuando te des cuenta que tu compra inicial no funcionó del todo. Y a continuación entonces, te mostraremos algunos errores comunes que se cometen a la hora de comprar jeans. El primero es elegir mal el corte. Te sentirás un poco tonto si llevas pantalones vaqueros que no te encajan correctamente. Existen cuestiones de ajuste que debes considerar. El ajuste comienza en la cintura. Debes ser capaz de sujetar el cinturón sin la cintura ceñida. Un gran vaquero clásico tendrá una altura media, por lo que no es demasiado alto y apretado o demasiado suelto y holgado. De hecho, tanto los pantalones vaqueros rectos como los clásicos son los más fáciles de usar con corte medio. Los pantalones vaqueros que son demasiado ajustados pueden llamar la atención por todas las razones equivocadas. O bien, puede ser que no se adapten a tu estilo. Los jeans tienen que coincidir con tu personalidad. Aunque es un error comprar pantalones que no encajan, tampoco es la mejor opción comprar un par que no se ajuste a tu estilo de vida. La forma y la función son la clave. Sabemos que el gran número de opciones de estilo y diseño en los jeans puede ser intimidante, por lo que es importante reducir tu enfoque asegurándote de que solo estás mirando jeans que van con tu personalidad y con tus necesidades. Y que hay con los jeans demasiado baratos. Ahora no hay nada de malo en ser inteligente y sensible respecto a los precios a la hora de elegir unos jeans. Existen muchos estilos sólidos a un precio razonable. No tienes que pagar mucho dinero por el nombre de la marca y el denim del diseñador para conseguir un par de pantalones sólidos. Pero también es un error jugar demasiado barato con tus pantalones, ya que estos no superarán la prueba del tiempo. Las marcas más baratas generalmente no tendrán el ajuste o el estilo que buscas. Además, tienden a mezclar el algodón con otras fibras menos costosas, como el spandex, lo que cambiará la forma de la mezclilla bastante drásticamente a medida que lo uses. ¿Y qué hay con los jeans que son muy llamativos? Mira, cuando se trata de jeans, el buen diseño es a menudo un mínimo que permite que la verdadera esencia e integridad del denim brille. Los mejores jeans asumen un papel protagonista, simplemente en virtud de un ajuste y forma impecables. No hay necesidad de un montón de detalles de estilo llamativos cuando se trata de tus pantalones, aquellos con la marca impresa en los bolsillos traseros, deslumbrantes, los deslavados ácidos exagerados, o los que están muy rotos y desgarrados. Mira, es mejor mantenerse alejado de todos esos estilos que con el tiempo van a pasar de moda y no te harán lucir nada bien. Lo ideal son unos jeans simples con un buen corte, de un corte definido y un color definido, sin adornos pesados ni costuras en las bolsas traseras. Eso es demasiado. Solo busca lo real, que sea sencillo, que sea masculino y que sea muy ponible. Y bien, por último, hay que elegir el momento adecuado para probarlos. ¿Alguna vez has enfrentado el problema de haber comprado jeans que te encajan perfectamente cuando te los probaste, pero cuando te los pones al día siguiente son demasiado anchos en la cintura? Tal vez fue porque lo compraste inmediatamente después de comer. Así que para evitar sorpresas desagradables, evita ir de compras justo después de una comida. Amigos de Tielocata, dinos qué te pareció esta información, déjanos tu comentario y comparte el video con tus amigos. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!